¡Órale! Se llama Bonga, dice Para allá, para mi amiga Para Miri Y para Luis Enrique Ay, yo me quedo aquí, debajo de la bonga Y la bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga Es que la bonga es para reposar Y el ruido de abanico, la rama de la bonga Porque la bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga Es que la bonga es para reposar Debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ramón la luz ¡Ey! 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 ¡Sos ya ven! ¡Venga! ¡Pura Acapulco y Arcelia Guerrero! ¡Pura Acapulco y Arcelia Guerrero! ¡Pura Acapulco y Arcelia Guerrero! ¡Pura Acapulco! ¡Pura Acapulco y Arcelia Guerrero! ¡Pura Acapulco y Arcelia Guerrero! ¡Pura Acapulco y Arcelia Guerrero!